Hendrik, el delantero del Palmeiras, que está siendo seguido por media Europa, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok con la camiseta del Real Madrid y básicamente es un guiño más que claro al Real Madrid porque lo está siguiendo media Europa, entre ellos estaba el Real Madrid que se dice que es de los que más interesados estaban en su fichaje y esto para mí es un guiño bastante claro obviamente, que no sé si lo puede dejar cerrado pero que obviamente parece que el objetivo del jugador es ir al Real Madrid y si el Real Madrid hace una buena oferta al Palmeiras, es más que obvio que va a llegar como ya pasó con Vinicius, que había ofertas mejores de equipo como el propio FC Barcelona y decidió acabar llegando al Real Madrid porque era el equipo por el que quería fichar y Hendrik lo comparan bastante con el caso Vinicius y que pasará lo mismo obviamente todavía esto no está cerrado al 100% pero es un guiño bastante claro, también se dice que tiene buena relación incluso con Vinicius y Rodrigo así que veremos a ver pero esto la verdad es que le acerca bastante al Real Madrid